Te observo desde el fondo De mis lamentos por ti Ya los tormentos no cuentan El tiempo que debo vivir Te espero aquí Aquí Yo muero Si no vuelves conmigo Habitas en mi sangre En cada espacio de mí Y mis gemidos se callan En un silencio sin fin Te amo aún Me pierdo Si no veo tu luz Dame nada más Un tiempo para olvidarte Para olvidarte Dame nada más Una razón para odiarte Para odiarte Dame un motivo Devuélveme el corazón Me pregunto Me pregunto despacio Si aún piensas en mí Tus pensamientos no cuentan No, no Se me escapó la vida por ti Y murió Murió mi ilusión Perdí del tiempo la noción Dame un tiempo para olvidarte Dame nada más Un tiempo para olvidarte Para odiarte Para odiarte Para odiarte Dame un motivo Dame un motivo Devuélveme el corazón Dame un tiempo para odiarte Dame nada más Un tiempo para olvidarte Para olvidarte Dame un tiempo para odiarte Dame nada más Una razón para odiarte Una razón para odiarte Para odiarte Para odiarte Dame un motivo Devuélveme el corazón Dame un motivo Dame un tiempo para odiarte 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 Gracias por ver el video